Buenos días, ya casi navideños. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno. El primero de los expedientes, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha aprobado el declarar de utilidad pública y urgente la ejecución de la concentración parcelaria de la zona de los Oteros 1, en León, a la que se destinarán más de 17,2 millones de euros. Esta actuación comprende los términos municipales de Castilfalé, Fuentes de Carvajal, Matanza de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Santa Cristina de Madrigal y Villabraz. Los trabajos que se llevarán a cabo en esta zona permitirán concentrar 18.494 hectáreas de terreno de cultivo pertenecientes a 3.883 propietarios y agrupadas en este momento en 12.668 parcelas. Las parcelas en este momento de media tienen una superficie de 1,46 hectáreas y tras la concentración parcelaria pasarán a tener una media de 3,17 hectáreas, con lo cual se garantiza la eficiencia en el manejo de la tierra. Como saben, se trata de un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León el concentrar en este periodo de programación europeo 160.000 hectáreas. Con este expediente, que hoy se ha aprobado, se está actuando en la comunidad en más de 106.500. Por lo tanto, estamos en un 70% de ejecución del compromiso adquirido. El segundo de los expedientes, aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno, ha sido la propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que se invertirán más de 16 millones de euros en realizar obras en carreteras de las provincias de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora. 255 kilómetros de carreteras, obras de refuerzo y renovación en diferentes tramos de estas cuatro provincias. Diez de ellas en Burgos, por 2.995.541, 9 de ellas y 4.782.104 euros, la Burgos 627. El detalle provincial y de cada una de las carreteras lo tienen en la nota de prensa. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para autorizar el convenio para la recuperación ambiental de zonas degradadas por residuos inertes en la provincia de León. Importe máximo de 1.900.000 euros hasta el ejercicio 2019, gracias a la formalización de un convenio en colaboración con la Diputación de León, por la que se restaurarán un total de 321 escombreras. El tercero de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención de 74.000 euros a la Diputación de Ávila, en este caso para mejora ambiental de las zonas verdes de varias localidades. Se financia con esta inversión el 70% del total, en concreto zonas verdes ubicadas en casco urbano de las localidades de Santa María del Arroyo, Padiernos y Muño Galindo. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación un expediente para invertir 2,9 millones de euros en mejora las calderas de ocho institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, ubicados en siete provincias de la comunidad. La Consejería de Sanidad ha presentado un expediente para su aprobación, por el que se invierten 2,508.330 euros para consolidar el sistema pérsigo de nóminas y gestión de personal sanitario en varias gerencias de SACIL, las que hasta este momento no contaban con este sistema de gestión de personal. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado varios expedientes para su aprobación, el primero de ellos para dar a conocer el proyecto relativo al futuro programa territorial de fomento para Miranda de Ebro, un programa que recoge una serie de baterías de medidas dirigidas a favorecer la reactivación industrial y la generación de empleo en este municipio de la provincia de Burgos y toda su zona de influencia. Es el primer programa territorial vinculado al desarrollo del plan industrial firmado recientemente, como saben, con los grupos políticos. Varias áreas de trabajo en este plan, el suelo industrial bonificado al 50% respecto al precio de venta, infraestructuras logísticas, como el avance en el ramal ferroviario, medidas de financiación, como concretamente una medida de tres millones de euros para un fondo específico de capital riesgo vinculado a Sodical, o temas de innovación y agilización de las tramitaciones administrativas para aquellos trámites que requieran autorizaciones administrativas, como decíamos. Y, en concreto, en el área de innovación se prevé en este plan la propuesta en funcionamiento, el impulso al Centro Tecnológico de Miranda. De hecho, en este mismo Consejo de Gobierno se ha aprobado ya una subvención de 1,2 millones de euros para la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro para desarrollar nuevos materiales con interés industrial, nuevas capacidades científicas en torno a procesos de fabricación y tecnología con proyección térmica por plasma, concretamente muy vinculado a todo lo que es el sector de la aeronáutica. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación una ayuda de 1,5 millones de euros que permita favorecer polos de emprendimiento innovador en el seno de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. En concreto, 325.000 euros a la Universidad de Salamanca, 825.000 euros a la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid, de los cuales 500.000 se destinarán al desarrollo y actuaciones en el campus de Soria. Y a las Universidades de Burgos y Fundación General de la Universidad de León y la empresa también leonesa le corresponden 175.000 euros a cada uno. De modo que, sumado a los expedientes, a las propuestas y financiación que ayer mismo ha publicado el BOCIL, supone una inversión importante en materia de investigación en nuestras universidades públicas. 1,5 millones que se han presentado hoy a este Consejo de Gobierno, 14,3 millones en las dos convocatorias que lanzaba ayer el BOCIL por parte de la Consejería de Educación, también para la contratación de técnicos de apoyo investigador, 224, y personal de investigación en diferentes fases doctorales. La Consejería de Economía y Hacienda también ha presentado una autorización para financiar 793.000 euros para obras de mejora en el polígono El Tesoro, en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan. Por su parte, la Consejería de Presidencia ha presentado una aprobación de subvención por valor de 25.000 euros a proyectos de los ayuntamientos de Olombrada, en Segovia, y Villablino, en León. 13.000 euros al primero, 11.717 al segundo, para diferentes mejoras en ambos municipios. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado siete expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para destinar 200.000 euros al Ayuntamiento de León y llevar a cabo actuaciones de promoción de la ciudad como capital española de la gastronomía en 2018, de modo que se consigan dos objetivos, fundamentalmente el posicionamiento de los destinos y la especialización turística para impulsar la competitividad de los mismos. El segundo de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es la aprobación de 165.000 euros para promocionar el año jubilar teresiano en Ávila y Alba de Tormes, en Salamanca. 125.000 euros al Ayuntamiento de Ávila, 40.000 al de Alba de Tormes. Asimismo, una subvención de 95.000 euros a la Asociación Cultural San Mamed de Bercianos de Aliste, en Zamora, para la puesta en marcha de un centro de interpretación de la Semana Santa en esta localidad. 80.600 euros al Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, en Palencia, para la restauración del órgano de la ermita Nuestra Señora de la Piedad. Una subvención de 50.000 euros al Ayuntamiento de Famora para desarrollar el proyecto expositivo en torno a la vida y obra del poeta León Felipe al cumplirse en 2018 50 años de su fallecimiento. 37.550 euros para los centros de tecnificación deportiva de Soria y el especializado de voleibol en Palencia. En concreto, 23.125 a la Fundación del Centro de Alto Rendimiento y Promoción Deportiva en la provincia de Soria y 14.425 a la Real Federación Española de Voleibol. Ambos centros, como saben, realizan programas de perfeccionamiento y numerosas competiciones y concentraciones deportivas. Y, finalmente, 30.000 euros para el desarrollo de la exposición René Lalique Joyero en Salamanca, subvención que se otorga a la Fundación Ramón Andrade destinada a actividades que se lleven a cabo en el marco de esta exposición. Estos han sido los expedientes que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, quedamos a su disposición. Buenos días. ¿Podría decirnos qué piensa la Junta de la Iniciativa Socialista de plantear una auditoría al programa Medora? Bueno, realmente del Partido Socialista sabemos que hace un mundo de cualquier cosa, lo sea o no lo sea, porque todo lo que pueda ser de evaluar la actuación de la Administración autonómica y de lo que la iniciativa y de las mejoras que tiene Castilla y León parece que le vienen bien para su línea de trabajo. Realmente, yo lo que le puedo decir, lo que puede decir la Junta es que Medora está funcionando con normalidad, que ha tenido desde su origen varias actualizaciones, varias mejoras que se han incorporado al sistema, que en esta ocasión el problema precisamente tiene su origen en una mejora, que ha habido una sustitución de servidores que tengan mayor capacidad, sean más rápidos y sean más modernos y que este ha sido el problema, el inconveniente que ha surgido, que no era otro que la problemática, como digo, de la mejora y de la modernización. Medora lleva 12 años funcionando. Es cierto que ha habido incidentes, entre seis y siete incidentes, una aplicación que tiene multitud de usuarios coincidentes, pero no es menos cierto que Medora tiene también y ha incorporado grandes mejoras, que en ocasiones estos cambios han supuesto un inconveniente, lógicamente. Pero en este momento, gracias a Medora, podemos estar hablando de ese acceso al anillo radiológico por parte de todos los profesionales del sistema sanitario, podemos estar hablando de receta electrónica, podemos estar hablando de grandes mejoras que agilizan y facilitan el trabajo de los profesionales y que, desde luego, dan garantías de calidad y de seguridad a los usuarios, a los ciudadanos, a los pacientes, que es nuestro objetivo prioritario. Por lo tanto, creo que menoscabar todo un sistema de trabajo, todo un sistema informático, porque en ciertos momentos tiene problemas, pues se puede hacer. Y los primeros que no queremos que suceda esto somos nosotros. A nadie le gusta que el sistema informático que garantiza la atención, que mejora la atención, que agiliza los procedimientos, tenga problemas. Pero, bueno, pues son cuestiones técnicas, expresamente, no de otro cargado. Sí, pero el propio consejero dijo el otro día que iban a reunirse con los miembros de la empresa, porque cada vez que se habían hecho reformas importantes, el sistema se había caído y querían saber exactamente si eso tenía un problema. Sí, sí, eso, lógicamente. O sea, cada vez que hay un problema se analiza y se analiza a fondo, porque lo que les acabo de comentar, la Junta de Castilla y León es la menos interesada en que ocurran estas cosas. El propio consejero es quien más preocupación tiene cuando no quiere para nada paralizar las mejoras, pero al incorporar mejoras suceden este tipo de cuestiones. Por lo tanto, pues habrá que profundizar a ver por qué ocurre, pero es cierto que va vinculado siempre a actualizaciones y a mejoras. Por lo tanto, habrá que analizar a fondo el asunto, pero eso no quita para poner en valor lo que supone la aplicación informática. Sí, no sé si se va a pedir a la empresa algún tipo de daño o perjuicio, ¿no?, por lo ocurrido. Bueno, van a analizar, como ha dicho, y lo que sí que tienen claro es que ha sido el cambio de un servidor y puntualmente, primero, una ralentización del acceso a la información por ese cambio de servidor. El consejero está pendiente y hablando con la empresa para ver por qué pueden suceder estas cosas cuando hay mejoras o actualizaciones. En este caso, al final, ¿qué se ha hecho? O sea, aparte, porque el consejero el otro día vino a decir que iban a dejar a un lado la actualización y quedarse con lo que estaba funcionando. No sé si finalmente se ha actualizado. No sé si se ha actualizado. De hecho, el problema ha sido la actualización. Un cambio de servidor. Ha cambiado un servidor, el acceso a las bases de datos de ese servidor, porque tiene mayor capacidad, porque da mayor agilidad y da mayor rapidez. Por lo tanto, bueno, pues lo que hay que intentar es que esto que son mejoras no se tengan que paralizar y deje de ocurrir cuando se incorporan mejoras, problemas en el acceso informático. Es lo que el consejero tiene que y quiere aclarar con la empresa. En este momento no nos olvidemos que estamos hablando de Microsoft, Telefónica y Oracle. O sea, que son grandes empresas las que llevan Medora. Por lo tanto, pues hay que asegurarse de que se pueden hacer las actualizaciones, pero que las mejores actualizaciones no supongan un problema en el sistema. Pero yo insisto en la pregunta que hacía Roberto. ¿Se han plantado en algún momento pedirle responsabilidades económicas a la empresa por las siete veces que se ha caído y sobre todo por los tres últimos días? Se pueden pedir responsabilidades económicas. Lo importante, si se puede pedir o no se puede pedir, lo analizará la propia consejería. Lo importante es que se analice por qué ocurre esto y que no ocurra. El resto de cuestiones, pues técnicamente, se analizarán por parte de la consejería, sin duda. Y sobre la auditoría, no me queda claro si ustedes son partidarios de hacer esa auditoría o no hacerla. Perdona. Sobre la auditoría que plantea el PSOE, ¿ustedes son partidarios de hacer la auditoría o no la consideran necesaria? La consejería de Sanidad tiene controles permanentes sobre el sistema. Por lo tanto, quienes más capacidad tiene son los propios técnicos de la consejería que hacen seguimiento y están incorporando permanentemente las mejoras y viendo cómo funciona todo el sistema para atención a los pacientes. Insisto, esto no es un problema generalizado ni un problema sanitario, sino un problema puntual y técnico. Y como tal, se resuelve. Y se tiene que resolver en los términos en los que se resuelve un problema informático, en el marco de los técnicos de la consejería y el funcionamiento de las empresas, que no son empresas precisamente pequeñas, son grandes empresas las que gestiona Almedora, las que tienen Almedora. Sí, creo que más que en la gestión de lo que es cómo funciona el programa, ellos lo que hacían hincapié era en cómo se había contratado en su día ese programa, no con las empresas que a lo mejor están ahora, sino cómo se puso en marcha ese programa. Bueno, mire, como se puso en marcha ese programa en el año 2004, tiene poco que ver con cómo está en 2017. O sea, en su momento, en 2004, pues prácticamente no existían la mitad de los sistemas informáticos y la capacidad que tenemos en este momento y prácticamente empezaban a aparecer los teléfonos móviles. Entonces, no me puede plantear qué pasaba en 2004. Pues mire, en 2004 se hizo la contratación, una licitación pública, como se tienen que hacer las cosas. Me imagino que después se actualizaría y entraron otras empresas y son las que lo gestionan. En la Administración las cosas funcionan así. Por lo tanto, ¿cuál es el origen? Pues no sé, lo que sabemos es cómo está funcionando, que en determinados momentos de actualizaciones se puede surgir algún problema y, desde luego, la garantía de que la contratación pública, desde luego, en este momento está como debe estar y en manos de grandes empresas. Por lo tanto, el origen de una aplicación informática, pues no sé, si buscamos el origen de todas las aplicaciones informáticas que están detrás de todos los programas que manejamos cada uno de nosotros, pues no sé, si tiene mucho sentido y si resuelve algo. Entonces, no habría problema para que se hiciera la auditoría. Quiero decir, si está todo tan claro. Yo no sé si tienen inconveniente en que se haga. Es que estoy por repreguntar hoy, pero… No es cuestión de inconvenientes o inconvenientes. Se puede incluso pararme de hora y dejar sin funcionar el sistema para que se hagan todas las auditorías que se consideren. No sé si eso aporta algo. Como pienso que no aporta nada, pues cada uno que reflexione sobre lo que es importante y lo que no es importante. Que en este caso, desde luego, el que Medora funcione y todas las mejoras que ha incorporado para la historia clínica, la historia clínica única, la historia clínica electrónica y para el trabajo más ágil y más seguro de los profesionales sanitarios y, desde luego, mayor garantía para los pacientes, que no tenemos que llevar las pruebas de un despacho a otro y con los inconvenientes que eso suponía. Por lo tanto, creo que hacer un mundo de un problema, de una actualización de un servidor en un programa informático, pues no sé si tiene mucho sentido. ¿Y si de ahí puede derivar que se paralice todo el sistema para hacer auditorías? Pues bueno, creo que no está bien dimensionado el asunto. ¿Y las críticas de los profesionales cómo las valoran, más allá de las del PSOE? Porque es un programa que los profesionales critican mucho porque tienen en pocas en las que les resulta muy complicado trabajar con él. Eso sí que es una preocupación, sin ninguna duda, el que el sistema vaya lento en determinados momentos. Precisamente, el poner servidores más ágiles viene a dar respuesta a esto. Pero cuando se cambia el sistema y el servidor, pues ha habido problemas. Entonces, lógicamente, hay que escuchar a los profesionales porque son los que lo manejan día a día y, derivado de sus planteamientos, llegan las mejoras y llegan las actualizaciones y se sumen las propuestas que permiten mejorar el sistema, sin ninguna duda. La reiteración de estos problemas al actualizar. No sé si la empresa en estos días, dado que se ha producido este revuelo, les ha dado garantías de que en la próxima actualización no se va a volver a producir, porque si no, sí que quizás haya un problema. Hombre, yo doy por hecho que la empresa ha dado las garantías siempre, pero quien está pendiente y encima es la Consejería de Sanidad para… Insisto, la Junta es la primera interesada en que no sucedan este tipo de cuestiones. Por lo tanto, los técnicos de la consejería, el propio consejero, están muy pendientes de saber por qué se ha producido esta situación, de ver por qué cada vez que hay una mejor actualización… No siempre, no siempre. Ha habido ocasiones en las que ha habido problemas y resolverlo, lógicamente. Yo quería preguntarle si la Junta de Castellón se ha planteado hacer algún tipo de investigación o control de los contratos que se hicieron en su momento con la empresa Overmarketing, una vez que el gerente de esta empresa ha reconocido que pagó en negro al Partido Popular en algunas comunidades autónomas y que algunos contratos realizados con los gobiernos, como en el caso de Madrid, eran falsos. Pues evidentemente no. En su momento se envió la documentación correspondiente, pero no es un tema que se haya abordado en el Consejo de Gobierno, porque además, como bien dice, se trata de cuestiones de otras comunidades autónomas. De todas formas, ¿le incomoda a la Junta que se esté hablando de esta empresa que ha estado trabajando para esta comunidad? No. En su momento yo recuerdo que se pidió documentación sobre los contratos a todas las consejerías, se envió regular y puntualmente, sin ningún inconveniente de ningún tipo, con todos los controles absolutamente en regla. Por lo tanto, sin ningún problema. ¿Preocupados por los resultados que puede haber esta noche en Cataluña? Como todos los ciudadanos de este país, sin ninguna duda, y de parte de Europa, tenemos que estar pendientes de que el constitucionalismo vuelva y la normalidad vuelva a Cataluña, una comunidad autónoma querida por todos y que ha estado sufriendo mucho como consecuencia del independentismo y de las actuaciones irregulares y al margen de la ley de sus dirigentes. Por lo tanto, cuanto antes pueda volver el sistema constitucional y el régimen de la normalidad a los ciudadanos, pues será mejor para todos los castellanos y leoneses, para los catalanes, pero también para el resto de ciudadanos de España y de Europa. Sobre la intervención del presidente Renault el otro día, ¿ha habido algunas dudas o ver un poco en sus palabras un avance de la posibilidad de recorte de empleo por la vía de la automatización? Yo no sé si hay alguna preocupación en la Junta o los planes siguen tal y cual se hablaron. Evidentemente, la posición, los acuerdos, los convenios están ahí, están funcionando y no se ha planteado ninguna otra cosa. Bueno, yo creo que este es un tema recurrente cada vez que se habla de tecnología, de la industria 4.0, de si va a impactar o no en la masa salarial, en los empleos. Bueno, yo creo que nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías en muchos ámbitos, incluida la Administración autonómica. Y estamos hablando ahora mismo de una aplicación informática en la que está toda la información sanitaria y eso no ha supuesto reducción de puestos de trabajo en ningún sistema, ¿no? Pero, sin duda, habrá que… se tendrá que ir adaptando, igual que la cualificación, ¿no? No son las mismas necesidades las que se requieren cuando la mano… cuando no está tecnificado un procedimiento y cuando no está tecnificado ni la misma formación ni la misma capacitación. Pero eso forma parte de la evolución, es razonable. Sí, está satisfecha como consejera de Agricultura, ¿cómo se ha resuelto el asunto de Ornua con el acuerdo para el expediente? Tengo que estar satisfecha porque he participado bastante directamente, como pueden imaginar, para que la solución sea la que al final ha sido. Primero, el problema del incendio, sofocarlo en el menor tiempo posible. Después, el conseguir que la empresa, con la información que se le aportó desde la Junta de Castilla y León… Yo misma hablé con el presidente de la compañía en Dublín para poner encima de la mesa el interés que tenía la Junta de Castilla y León, todas las líneas de apoyo, todas las líneas de financiación, tanto para la reconstrucción, para el funcionamiento. Las facilidades del terreno se le ha ofrecido desde la Junta de Castilla y León un nuevo terreno sobre el que construir una fábrica más amplia y más moderna y los apoyos también a los puestos de trabajo a través de ese ERTE, apoyados de la Consejería de Empleo y la agilización de todos los trámites administrativos que requiera para su puesta en marcha. Además de hablar con Telepixa, también el principal comprador del producto, porque era la clave para que Ornua siguiera en Ávila. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo serio, riguroso, discreto también e importante, porque lo importante era conocer, como conocemos ya hoy, que la empresa ha decidido construir en Ávila, que lo va a hacer en la parcela que le cede la Junta de Castilla y León o que le facilita a la Junta de Castilla y León y que, además, los trabajadores van a seguir cobrando el 100% de la nómina hasta que la fábrica esté en pie. A partir de aquí, seguir trabajando intensamente. Está prevista una reunión del presidente Herrera con el presidente de Ornua en el mes de enero, se están cerrando las fechas y ahí también terminaremos de perfilar toda la agilización de los procedimientos y el futuro si ya tienen perfilado un proyecto que quizás sea más moderno, más grande y requiera incluso más mano de obra. Sobre el acuerdo que se ha tomado respecto a Miranda de Ebro, nos dice que es, digamos, el primer plan específico que se ha vinculado al plan industrial. Entonces, la pregunta es si nos puede avanzar de alguna manera lo que la consejera va a plantear en enero. Creo recordar que han hablado que va a comparecer para hablar de las zonas en las que se van a aplicar estos planes. No sé si está definido ya, aunque no nos den nombres de los sitios. En este momento está el viceconsejero presentando precisamente en Miranda el proyecto organizado para Miranda con todos los agentes administrativos y de la sociedad de Miranda. Por lo tanto, en esos términos es en los que vamos a poder conocer el plan concreto y específico sobre Miranda de Ebro, que yo he anunciado hoy en la rueda de prensa y que la consejera ha planteado en el Consejo de Gobierno. El resto de los proyectos se seguirán perfilando y se trabajará sobre ellos y los presentarán en su momento. La reunión del presidente Herrera con el presidente de Ornua, ¿dónde va a ser? Sí, aquí, en Valladolid, en Castilla y León, en finales de enero. Yo estuve en Dublín hablando con el presidente y lo que se ha trabajado en todas estas líneas, ya se ha materializado y él vendrá en enero, para finales de enero posiblemente. Estamos pendientes de cerrar las agendas, pero se ha comprometido a venir en situ para conocer toda la situación. Sí, y de esa conversación que tuvo en Dublín, no sé si a lo mejor se pudo… Ha derivado de lo que conocemos hoy. Sí, sí, a lo que refiero es que si efectivamente se va a construir una nueva fábrica y, además, no sé si incluso se puede hablar de ampliación de empleo. Eso es lo que vamos a conocer a finales de enero. De momento, los pasos que se han ido dando son los que se han conocido. El trabajo ha sido discreto y ha sido riguroso. De hecho, ha derivado en el compromiso de construir la planta, en que, además, la planta se va a construir en un nuevo espacio. Por lo tanto, hay capacidad de crecimiento, capacidad de ampliación y, lógicamente, de más empleo. Y también ese compromiso con los trabajadores y el compromiso, a su vez, con Telepixa, con el principal proveedor, para seguir comprando en Ornua, en Ávila, una vez que se reconstruya. Esas eran las claves sobre las que hemos tenido que trabajar durante este periodo de tiempo. Lógicamente, a partir de aquí, pues, con el nuevo terreno tienen que hacer un proyecto. El compromiso de la Junta de Castilla y León es apoyarlo y, si tiene mayor capacidad de producción y requiere más puestos de trabajo, pues, muchísimo mejor. Pero eso ya es decisión de la empresa. Nosotros hemos puesto todos los mecanismos encima de la mesa para que esto pueda desarrollarse. Respecto al acuerdo de 200.000 euros para la promoción de la capital gastronómica de León, ¿en qué justifican ese mayor aumento respecto a la de Burgos, que creo que no les ha sentado muy bien, que sean por lo menos 50.000 euros más? Bueno, entre otras cosas, seguramente, en las actividades que están planteadas, incluso en la población. Se puede justificar en muchos términos. No conozco exactamente los términos de la justificación. Seguramente lo tengan en la propia nota, pero, bueno, las actividades en un momento y en otro que están planteadas por uno y otro posiblemente sean diferentes y son las que se apoyan. Una duda sobre esto. Estos 200.000 euros, ¿se le van a sumar lo que se aprobó en la enmienda del otro día? Porque quiero recordar que había una enmienda, ¿no?, de 200.000 euros. Entonces, la duda es si es esto, si corresponde a 2017 o 2018. Esto es para el 2018. Va en el presupuesto. O sea, si esto corresponde con la enmienda del otro día. Por lo tanto, hay acuerdos de grupos políticos. Quiero decir que… Gracias. 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 Gracias por ver el video.